Grupo de Oro Presenta De manera formal, el comisario de la Policía Federal, Enrique Francisco Galindo Ceballos, presentó a 300 elementos de la Gendarmería Nacional, cuyo perfil de profesionalización es reconocido a nivel mundial y focalizará sus esfuerzos en contener a grupos delictivos que operan en la capital del Estado e inhibir los delitos de bajo impacto que han hecho presa de los morelianos durante los últimos meses. Así como lo hemos hecho en otras entidades federativas y en otros municipios, Morelia y Michoacán requieren del máximo profesionalismo. Así como ustedes fueron entrenados por instructores franceses, colombianos, españoles y traen lo mejor de sí de las policías del mundo, hoy Morelia debe sentir que tiene una de las mejores policías y de las mejores evaluadas a nivel nacional aquí en la ciudad. Galindo Ceballos destacó el compromiso de la administración que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, porque la presencia de la Gendarmería Nacional sirva para la restitución del tejido social, la recuperación de las plazas públicas y la recuperación de la vida nocturna y del sector hotelero en la capital michoacana. Les instruyo para que se siga al pie de la letra la lista de derechos de los ciudadanos y que ustedes se conduzcan con la máxima probidad. Es una instrucción desde el secretario de Gobernación que hoy queremos hacerla sentir aquí en Morelia. ¿Enterados todos? ¡Enterados! Con imágenes de Daniel Gómez e información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín.